Esto es producto de una campaña sucia de Estados Unidos, cuyos políticos quieren trasladar su propia culpa a otros países porque están en medio de una campaña electoral. Sin embargo, como es un país muy importante, y al hacerlo sin ningún fundamento, genera consecuencias muy peligrosas, no solamente para China, sino también para toda la humanidad. Deseamos que los pueblos de todo el mundo, el dominicano incluido, pueda estar muy claro de eso y no se deja engañar. El virus no reconoce fronteras, ni razas, ni ideologías. En este momento, como dice el secretario general de las Naciones Unidas, es el momento de cooperación y solidaridad, y no es el momento de prejuicios, diferencias y echar la culpa. Muchas gracias.